Bien, y ya le comentábamos a ley, según lo que se publica ya en el Senado y lo que se ha hecho hoy telemáticamente, la Sala de la Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto que otorga el bono o los bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas por la crisis generada por las enfermedades COVID-19, dicen, incorporando también a comerciantes de ferias libres entre los beneficiarios, que era lo que le contábamos en titular. Esta era parte de la agenda de los mínimos comunes, que recordemos, en primer lugar, tenía que ver con el IFE universal o ampliado, y esto tiene que ver con estos bonos de alivio a las micro y pequeñas empresas, donde las ferias libres serán también incorporados, entre otros, y de las otras medidas se toma en cuenta este millón de pesos, que va a ir directamente a las empresas que cumplan los requisitos anteriores, anteriores que tendrán además un bono adicional a las empresas que deban pagar IVA. Dos, recibirán devolución de tres meses del promedio del IVA debido al año 2019, con tope de dos millones de pesos. El bono adicional en 20% en caso de empresas que, atención, tengan como titular que sea una mujer. Y es otra de las medidas de cinco que abarca esta ayuda, que recordemos, va directamente a las pequeñas, medianas empresas, sumando ahora a las ferias libres.